altercados, peleonas, eh, que casi terminan a las piñas en la televisión argentina. Carlos Menem, por supuesto. Es una barbaridad este acto comercial que hace. Porque dígame. Acá, está acostado. A mí no me toca a nadie. Hay agresión. A mí no me toca a nadie. Porque dígame. Acá, está acostado. A mí no me toca a nadie. Porque dígame. Él lo agarró del cuello ahí mismo. A mí no me toca a nadie. Mirá cómo te toco, hijo de re mil putas. Y lo acogotó ahí enfrente de todo el mundo. Mirá la cara de esa señora. Pero esta señora está totalmente indignada de esta que está abajo mío. Hay agresiones en este sector. El director del medio. ¿Lo acogotó? Por el diputado Atalasov. Ah, acogotó un diputado. Carlos Menem, por supuesto. Es una barbaridad este acto comercial que hace. Porque dígame. A mí no me toca a nadie. Pero miren a esta señora. Hay agresiones en este sector. Tremendo, ¿no? Qué genial, boludo. Qué país lindo. Estoy contando hasta ahí para no caerte a trompado. Porque sabía que en algún momento te iba a cruzar. Porque sabía que en algún momento te iba a cruzar. Cortá, si querés. No, no sabíamos. Cortá que te cagas trompadas. Y cortaban. Así es lo que hagamos trompadas, viste. El canal como que decía, bueno, cortemos y se lo cagas trompadas y después volvemos. Un canal que siempre piensan la violencia, ¿no? Obviamente. Lo que me dijiste a mí me lo tenías que decir ahora personalmente. Sí, está bien. ¿Eh? Y yo te voy a caer trompado. Y yo te voy a caer trompado. Y yo te voy a caer trompado. Y no sabía que ni así. Si no, no venía. Pero si no, no venía. Bueno, está bien. Igual, yo también estoy... No, 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 no. No me digas nada. No me digas nada. No me digas nada. No me digas nada. Está grande este encima. Creo que le pega a uno, lo deja en Narnia. Yo también estoy... Yo no entiendo cómo podés hablar de gimnasia. Alberto. Después de todas las cosas... No, a mí me invitaron a hablar de Turf. A mí me invitaron a hablar de Turf. Y vine acá y me preguntaron por qué hacen contestos. Y aparte a vos no te calientas. Porque es laburo, hermano. Y es laburo. Si vos firmás un contrato, si vos firmás un contrato, ¿qué es tu club? ¿Qué es tu club, la concha? Uy, se sacó el micrófono. No, no, no. El sonidista... Les digo una cosa, como... Si un día van a un canal y se pegan con alguien porque son famosos o les pasa algo, no revolven el micrófono porque el sonidista está así en la cabina. ¡El micrófono! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está, Alberto! ¡Ya está, Alberto! ¡Ya está, Alberto! ¡Ya está, Alberto! Cortaban la cámara, boludo. Dejá la cámara. Subí el rating. ¡Ya está! ¡Alberto! ¡Alberto! Cortaban la cámara y bajaban el audio. ¡Pará! ¡No es así! ¡No! ¡No es acá en el estudio! ¡No es acá en el estudio! ¡Es mi club! Pero vos no podés hacer lo que necesito. ¡Tres años! ¿Qué no podés hacer? ¡Tres años! ¡Y no cobres nunca la concha de tu madre! ¿Vos le vas a pagar su hijo la comida? Vení, vamos afuera. Una obra social. Vení boludo. Por la verdad, sí vale. Más allá lo he escuchado, porque me mandó el audio por mes. Por la madre. ¡Vos le vas a pagar la obra social a mis hijos, la . No te escuchen nada. Vení yo tenéis algo... El señor está acá en el medio... Lo pusieron de barrera al viejo. Mirá la cara que tiene. ¡Alberto! ¡Alberto! ¡Pará! Vamos a calmarlo un poquito! ¿eh? Vamos a calmarlo un poquito! Le da un cachona ahí... ¡Un cachota al viejo! ¿Por qué me vas a decir de esa cosa? ¿Seña de qué? ¿Seña de qué, boludo? ¿Te acordás contra vos curido? ¿Hacía en corriente? ¿Vos sabés lo que vivimos nosotros? El sonidista, ahí apareció el sonidista, mirá, buscando la petaca. Es la que la... Se quiere morir, mirá. ¡Para! ¡Para los sueldos! Yo era lo único que decía que no... Te concentrémos en la que... ¡Pichame más cosas! 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 ¡Por mí! ¡Por mí! ¡Por mí! ¡Por mí! ¡Anda cagada! ¡Pichame más cosas! ¿Qué es lo que pienso yo? ¿Cuál es ese problema? ¡No sabe nada! No sabe nada. Vamos a calmarnos, poco. ¿Cuál es ese problema? Yo te vi cuando le hacías señas a la gente de gimnasia... ¿Qué señas? ...en boca unida, en corriente, ¿te acordás? ¿Qué señas? ¿Qué señas? ¿Qué señas? Todo el primer tiempo. ¿Qué señas? Decime qué señas. Le hacías señas así, le hacías así, la propa. ¡Machos! ¡Está bien! ¡Pará! 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 ¿No podemos hablar afuera, por favor? ¿No pueden hablar afuera? No, no, no. La idea era hablar afuera. ¡Boludo! ¡Me lo sé! ¡Me lo sé igual lo que pienso! ¡Pero escuchame una cosa! ¿Por qué sé? ¡Pará! 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 Tenemos testigos y yo tengo testigos tuyos. Uy, esto es mítico. Un día tenemos que reaccionar a todas las peleas de Jacobo Wong, de Silvia Zuller, de todo esto. Es tremendo esto. De tu hija, Jacobo. Sí. Un minuto, un minuto, Claudia. Mirá cómo le cambió la cara, mirá cómo le cambió la cara a Jacobo. Testigos tuyos de tu hija, Jacobo. Sí. Un minuto, un minuto, Claudia. Pará que está muy mal, Claudia. Sí, Claudia, te escucho. No te voy a decir algo. Ahora voy con vos, Jacobo. En cada minuto, Claudia. Y yo dije, todos ganamos bien. Yo gano cinco mil pesos por mes y estoy feliz. ¿Habrás entendido? Uy, cómo pega la inflación, loquito. Oh, my God. Jacobo. Quiero entrar. No me dijiste que estás feliz ni que estás... A ver, un minuto. Escuchémoslo, Jacobo. Jacobo, te escucho, dale. Un minuto. Ahora quiero entrar. Uy, se picó. Cuidado. Ahora voy a entrar. Cuidado que viene para... Y el banner acá, escándalo. Él lo había prometido. Cara, cara. Y la cámara lo seguía. Tipo, primera persona, tipo, jugando en GTA. Tercera persona. A vos se te ocurre decir lo que se te dé la gana. Ahora báncate la cibia, báncate la cibia. No, no, no. Con mi hija no te metes. Mi hija no te meta, gorda hija. No, no, no. Vamos a un corte, vamos a un corte. Vamos a un corte, vamos a un corte. Gorda hija de... ¿Cómo? ¡Está loco! ¡Está loco! ¡Poco hombre, maricón de mierda! ¡Eh! ¡Poco hombre, maricón de mierda! Le tira el guido. El comentario no fue para cagarme a mí, para que Chiso se enoje conmigo completamente, ¿entendés? Yo te pido disculpas del comentario, boludo. Yo te pido como te crees, voy a hablar con la mina. Ya sé que la mina te enojaba toda la pelota. Sí, ya lo sé. Y no le puedo ni hablar a la mina ahora. Yo voy. Te parece a Maratea este, ¿eh? Tiene un aire. Como un Maratea joven. Ya está, ya está. Y bueno. Ya está. Para mí esta vez me recontra cagás, chó. Tomalo así. Con muy mala leche. Muy mala leche. Como solés hacer. Bueno, chupame la ****. Y afuera vamos a hablar otro lado. Porque me venía acá de mala leche y todo. Y afuera me vamos a hablar. Afuera vamos a hablar. Acá no te voy a pegar porque te escuché decir. Acá no te voy a pegar porque te escuché, guacho. Te escuché. Pero afuera vos me la vas a buscar de frente. Vos afuera me la vas a buscar de frente. Esto eran buenos bardos. Gran hermano 2011. No como el de ahora. Furia. Chupame la pija. Furia. Te fuiste. Pero eran bardos sin sentido. Furia es gritona y habla sin sentido. Y estos eran bardos coherentes. Bardos que tienen sentido. Este le dijo. Vos sos un mala leche. Entonces se enojó. Afuera te la voy a dar. Y se va. Y se picaba. Pero bien. La furia grita. Grita nomás. Te chilla al oído. Te da ganas de... Viste cuando estás con el neurular y hace un ruido raro y te lo querés sacar. Bueno, eso es furia para gran hermano. Gato. 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 Cristian a la habitación. Cristian. Cristian a la habitación. Dale. ¿Vas a tener que...? ¿Qué? ¿Vos acá? Hay unas pelotas ahí. Dale, boludo. Digimelo afuera porque te voy a matar. Te lo juro que te la había dado, chico. ¡Cristian! Igual Cristian acá ya está haciendo show. Esto ya es show. Porque no le iba a pegar, porque sabe que le iban a sacar. Esto ya es show. Esto ya es rating. ¡Cristian! ¡Por favor, Cristian! ¡Por favor, Cristian! ¡Eh, Cristian! ¡Cristian! ¡Cristian! ¡Eh, Cristian, bajá! ¡Cristian! ¡No, Rosario, directamente! ¡Cristian! 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 ¡Por qué, carajo, te calentas con otra persona! ¡No, no, 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 no. ¡Cristian! ¡Cristian! ¡Bajá, vení, Kilo Loco! ¡Bajá, Cristian, bajá, Cristian! Vení, Cristian. ¡Cristian, bajá, Cristian! En serio, boludo. Y seguro eso fue parte de una estrategia macabra de Cristian. En la calle donde me vean yo le doy besos a todo el mundo y me saco fotos con todo el mundo y le firmo autógrafos a todo el mundo. Cosa que hay artistas que no lo hacen. Ahora, ¿vos qué esperás de la vida? Prepararme, prepararme para ser una gran artista. Bueno. Yo, este, considero que no le estamos haciendo bien a esta persona, a este señor. No, no, mirá, perdoname, pero señor no. Señor serás vos, yo soy señor. Y vos sos un reverendo estúpido. Y a mí no me vas a faltar el respeto. Vos sos un reverendo estúpido y yo no te lo voy a permitir. ¡Yo no te lo voy a permitir! ¡Yo no te lo voy a permitir! ¡Ay, yo no te lo voy a permitir! Es tremendo. Yo no te lo voy a permitir. Esto es mítico. Esto es historia del archivo de la tele. No, no te lo voy a permitir, pero mandátele a curarla acá. ¡Andátele a curarla acá! ¡Andátele a curarla acá! No fue carajo con el chabonete, ¿eh? ¡Hijo de puta! ¡No, no, no mandátele a curarla acá! ¡Andátele a curarla acá! ¡Esa madre que te parió! ¡Por favor, fuiste en el piso! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! ¡No lo quiero ver! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! ¡No lo quiero ver! ¡Que se vaya! ¡Vamos al corte, por favor! ¡Vamos al corte! ¡Vamos al corte!